hola cáncer cáncer bienvenido a mi canal bienvenidos amigos perla negra dorada tarot vamos a ver cáncer que viene para vos para los próximos días horóscopo para cáncer que viene para cáncer en los próximos días gracias por suscribirse amigos gracias por los lindos comentarios que mandan acá estimulando para que no me dé por vencida a los que ayudan a crecer y a los que mandan regalitos que todo lo que den todo lo que me deseen les vuelva por triplicado miren amigos sale la carta del perrito con el anillo para hoy estoy grabando la lectura muy temprano vamos a ver qué sale para hoy o los próximos días esto puede tardar hasta una semana muchas veces estos horóscopos hasta 15 días te diría porque son predicciones a futuro cercano mira la lectura anterior y coméntame si te resonó si pasó algo todo lo que te dije porque es increíble el perro con el anillo te está hablando de energía fraternal está hablando de energía de amistad vas asociarte con amigos te dice no tenés amigos amigas seguramente alguno alguna tenés no bueno te vas a juntar próximamente te vas a asociar ves que sabe la alianza la alianza es tipo un compromiso comprometerte a jugar al fútbol comprometerte a ir a no sé hacer cerámica a jugar al básquet femenino a qué tipo de actividades con tus amigos cáncer bueno te vas a comprometer a eso digamos hacer algo con ellos no si está medio distanciado distanciada de algunos amigos puede ser que alguno vuelva no como que vuelve a aparecer además de todo eso también te sale una noticia que vas a recibir o dos te diría esto puede ser literal que recibirás un correo fíjate no el caballero con la carta del sol viene alguien a tu casa te trae un pedido que compraste por internet podés hacer una compra virtual en los próximos días si estás esperando un pedido que llegue algo llega no el sol dice que es que para mí esto tiene que ver tipo con un delivery más bien o es alguien que llega a tu casa y te trae un papel un correo un contrato atención porque capaz estás esperando no sea una noticia la noticia que sea que necesites que llega te llega una carta documento a tu casa pero son buenas noticias son buenas noticias tenés una noticia que estás recibiendo ahora algunos pueden recibir hasta dos te diría de signos que vienen saliendo acuario gemis esto amigos como dios siempre es recontra general no capaz ni te resuena este si quieres ver tu caso conectarte en los vivos en mi canal secundario lux de marte tarot y te leo ahí porque esto puede ir como no no miren esto le digo porque aparece gente de acuario y de gemini gente con mucho acuario gente con mucho geminis por ahí esos signos no pero si justo justo tenés alguna amiga amigo de acuario con esa persona es y si justo justo tenés gente de geminis o con planetas en gemini ascendente geminis o vos es alegre esa novedad de esa noticia no tenés una muy buena noticia que recibiste dice y el sol es felicidad alegría en los horarios de la tarde va a pasar esto no y por otro lado cáncer dice que vas a estar reflexionando mucho sobre temas de amor sobre temas sentimentales no algo que puede llegar a estar presintiendo cualquier cosa que vos estés presintiendo con respecto a tu vida sentimental si te gusta alguien si estás en pareja si estás ahí más o menos vas a tener novedades puede ser de esa persona no a ver qué más sale gracias por suscribirse amigos a ver mira mucha gente sale sale varios vínculos te diría bueno pueden ser varios amigos varias personas tener reunión con amigos y puede ser que si estás solo sola conozcas a alguien ahí en ese entorno no se puede mezclar tu vida sentimental con tu vida fraternal también guau cuántas personas increíble tenemos una parejita por un lado una parejita por un lado una parejita por un lado cuántas personas amigos no puedo creer a ver voy a sacar un par de cartas más una parejita de la energía femenina es libra geminis acuario la energía masculina es agua no cáncer escorpio piscis si sos hombre cáncer te veo en encuentro con alguna persona si te interesan las mujeres se te ve un encuentro en una casa después en un departamento dice puede ser literal este y bueno puede esto llegar a suceder algo en este encuentro te vas a ver con alguien para mí amigos y amor te sale viste te vas a ver con alguien en los próximos días en una casa después en un departamento las dos en alguno de esos lugares este y ojo porque puede suceder algo medio azaroso una vuelta del destino próximamente no estoy hablando de algo que ya pasó va a pasar puede llegar a dar una vuelta de rosca amigos hay un eclipse dentro de poco el 23 de octubre así que las cosas se están poniendo picantes a nivel relaciones a nivel vínculo no y sale una discusión por celos sale una discusión por tentaciones acá tenemos una parejita también que aparece después en escena dos parejitas amigas pueden ser cáncer dos parejitas amigas tenemos dos mujeres y dos hombres en el futuro cuatro personas en el futuro no bueno una de esas cuatro personas si justo te vas a reunir con gente suponete hay cuatro personas dos mujeres dos hombres una es una víbora y el otro es medio passive agresivo no y las otras dos personas son hogareñas una persona hogareña la otra es materialista que pasa esa reunión esa esa reunión entre personas yo creo que tiene que ver para algunos con este gestar un nuevo negocio amigos algo que les va a dar plata porque sale la cigüeña con los peces recibirás dinero también recibirás dinero desde la familia o por cuestiones familiares se te ve toda una novedad ahí viste noticias novedades reuniones eso se te ve y también salieron estas cartas que habla de que bueno vas a empezar a ver a tu ex con otra cabeza te dice el tarot vas a empezar a ver las cosas con otra cabeza fíjate todas las reuniones todas esas reuniones que tengas no vas a diferenciar entre una energía femenina y otra este salen tres mujeres en el futuro pueden ser amigas no es no es gente recontra importante igual pero si te sale que vos presentes algo con respecto a la persona a tu interés y en esa reunión por ahí alguna de esas víboras con la que te cruzas dice alguna cosa tira alguna cosa algún comentario lo que sea y se te ilumina la cabeza con respecto a una persona con la que vos ya conociste antes también esta combinación les habla de que puede aparecer alguien que ya conocen de antes puede ser un ex o un viejo amigo una vieja amiga no yo siento que también si estás solo sola tenés amigos con derecho uno de esos puede volver pero acá tenemos mucha gente no pese a las víboras y a las peleas vos recibirás dinero bien abundancia si no es literal un hombre con mucha plata que aparece bastante poderoso vibra como tabulo virgo capricornio mujeres todos los signos puede ser cualquiera a ver qué más dice el tarot la carta de la protección cáncer protegete tu círculo hace un círculo alrededor de tu casa que no entra en ninguna ningún espíritu chocarrero protege tu energía te dice no bueno te sale la carta de la primavera cuando es primavera en tu localidad cáncer yo estoy ahora emitiendo en vivo desde junín buenos aires argentina amigos de la pampa húmeda acá la zona de sojeros zona de soja y de cárceles vos de dónde me estás mirando porque acá acaba de ser la primavera no bueno cuando sea la primavera en tu lugar donde vos vivas o para la primavera va a suceder algo por ejemplo si estás en el hemisferio sur y es primavera dentro de este periodo es cuando vas a recibir estaba esta abundancia esta reunión de negocios por plata una novedad muy muy buena te llega desde la carta de la luna también no la carta de la luna los ciclos los círculos bueno si son mujeres anotate los ciclos menstruales la luna también tiene que ver con que la luna es tu regente y es lo que yo dije la lectura anterior hubo un eclipse de luna llena en piscis hará cuando fue amigos una semana bueno salieron muchas cosas a la luz vieron se terminaron muchas muchas relaciones o se está terminando una etapa se está llegando a una conclusión por cuestiones emocionales más bien y la luna que es tu regente te dice que vayas también fijándote si te interesa la astrología cuando te levantes dónde está la luna porque medio como que vos te mueves según como se mueve la luna la luna y también te dice que tengas en cuenta que así como la luna tarda un mes en volver a la faceta inicial puede ser que también que respetes los tiempos simboliza la luna muchas veces no que esté receptiva y atención a las energías femeninas si te interesan las mujeres te veo hasta tres viste hasta tres te veo te veo que en el pasado cercano te viste con alguien en tu casa puede ser alguien que te gusta físicamente después en el futuro se ven cuestiones medias libertinas y después cuestiones hogareñas todas las energías te salen con respecto a las mujeres si no son mujeres amigas tuyas de tu entorno viste hombres también salen si te interesan sale un hogareño y uno con mucha plata mucha plata no bueno esta carta te dice que uses capucha que te compres una campera que te tapes que han descubierto cubierta que no te muestres mucho no como ejemplo este todas energías de que te protejas tenés una víbora dando vueltas viste tenés una pelea por una traición o por celos también si no si no reconoces a esta gente como consejo otra vez la amistad te sale cáncer tus amigos tus amigas este respeto los amigos se respetan las diferencias y se pueden decir las cosas en la cara no sino un vínculo falso este y te sale alguien bastante falso acá bueno tenés como una mirada nueva a la realidad que te hace ver el pasado de otra manera puede ser a un ex o a viejos amigos o a tu pasado entonces limpialo ya deja de pensar una y otra vez una y otra vez porque esta cabeza esta esta este televisor es como si fuese que tiene muchas bocas digamos mucho palabrerío este como cuando estás por acostarte a dormir que una y otra vez una y otra vez pensar en lo que pasó lo que pasó lo que te dijo que me dijiste basta limpia el pasado ya no puedes volver ahí sé que uno de tus dones y uno de tus temas principales es el pasado cáncer rige al pasado entonces vamos de a poquito superándolo porque viene una nueva etapa para vos viene una nueva existencia esa nueva existencia depende de vos esa nueva existencia depende de vos sabes que puedes tener amigos arrepentidos por algo o vos arrepentirte por algo que pasó con amigos no bueno cáncer linda lectura linda lectura espero que haya gustado como dije si querés una lectura hablame en los vivos en mi canal secundario looks de martes tarot amigos espero que haya gustado gracias por los regalitos abrazos